Una música ahí tremenda Sunshine, sunshine, sunshine Sunshine will follow wherever you are Una música ahí tremenda Y va When you're next to me When you're next to me You're all I wanna be Sunshine It's where I want to be It's where I want to be Right there's just you and me Sunshine Sunshine will follow Sunshine 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 will follow Sunshine 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 will follow Sunshine 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 will follow wherever you are Sunshine 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 will follow wherever you are Una música tremenda Y para Cuando ver Y mi vida Yo más bien mi vida Soy Cuando ver Cuando ver Y mi vida Yo más bien mi vida Soy Cuando Versículo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!